Hace cuatro años, el pueblo de México tomó la decisión de dejar fuera a los que con discursos falsos defendían a nuestra nación. No pregonaban más que mentiras y simulación a costa del bienestar de las y los mexicanos. Más de 100 años robando del erario, llenando sus bolsillos mientras entregaban a los privados lo que era nuestro, la soberanía nacional. ¿Pareciera que pecan de mala memoria o ya se les olvidó que fueron ustedes quienes provocaron la crisis económica de 1994? ¿O que sus gobiernos fueron de empresarios para empresarios? ¿O que fueron ustedes los que endeudaron a nuestro país? ¿Ya se les olvidaron los hechos ocurridos en Tlatelolco, en Acteal, en Pasta de Conchos, en la Guardería ABC, en Ayotzinapa? ¿Se les olvida que ustedes declararon la guerra al narcotráfico y lo único que generaron fue más violencia? El número de grupos criminales en nuestro país solo fue en aumento, pero ustedes se justifican diciendo que todo es parte de los daños colaterales. Así también en aumento fue el número de personas desaparecidas y no localizadas. Y sí, este gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, ha reconocido la crisis humanitaria en la que nos encontramos. Más de 100 mil familias y amigos buscando a los suyos. Así las consecuencias de sus malos gobiernos. En el olvido dejaron a las más de 44 mil familias que laboraban en luz y fuerza del centro. Yo fui testigo de esta violación a nuestros derechos laborales. Tuvieron la oportunidad de resarcir este daño, pero una vez más decidieron ser cómplices del neoliberalismo. Dicen por ahí que el pueblo no se equivoca y México no fue la excepción. Sus malas acciones y decisiones fracturaron el tejido social. El pueblo nos sigue dando la confianza de representarlos en los diferentes espacios públicos. Nosotros, juntos, comenzamos a hacer historia de la mano del mejor presidente de este país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sentamos las bases de la Cuarta Transformación. Nuestra visión de gobierno es fácil, apréndansela, por favor, primero los pobres. Estamos frente a un presupuesto responsable. Para 2023 se destinarán poco más de 8 billones de pesos. Una cifra histórica para atender las diversas necesidades de nuestro país, lo cual representa un incremento real del 11.5% respecto al año pasado. ¿Por qué no van y comunican eso a sus distritos? ¿Por qué no van e informan que no se crearon nuevos impuestos? ¿Que nuestra moneda no se ha devaluado? ¿Que nuestra economía se encuentra estable? ¿Que el precio del combustible ya no está disparado? Este presupuesto está pensado en las necesidades de nuestra población. Nuestra cercanía y atención con el pueblo es lo que hoy permite que seamos mayoría en esta Cámara. Gobernamos 21 de las 32 entidades federativas y el próximo año serán 23, con Coahuila y el Estado de México, mi hermoso Estado. Porque no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo aguante. Nos pintaremos de guinda, sí. Vamos por la batalla, maestra. Diputada, está tan amable de concluir. Con todo gusto, diputada presidenta, antes de que se me olvide, y a propósito de la gran marcha del día domingo, les recuerdo que el INES sí, el INES sí se renueva y se transforma con austeridad y eficiencia. Vayan y prediquen eso a sus distritos. Acostúmbrense a hacer oposición. Viva la Cuarta Transformación. Es un honor estar con Obrador. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, pueblo de México.